Un día recordarás Que te amé con la pasión Un día recordarás Que te amé con la pasión Fue tan grande la ilusión Que ni mi pecho cuidara Como una gran cicatriz Acuada por el dolor Fue tan grande la ilusión Que ni mi pecho cuidara Como una gran cicatriz Acuada por el dolor Por siempre recordaré Tu imagen y tu fe Por siempre recordaré Tu imagen y tu fe La alegría del vivir La tristeza en mirar Vivirás en mi canción Como el ausente que amé La alegría del vivir La tristeza en mirar Vivirás en mi canción Como el ausente que amé Miisión de la pura Mi canción ¿ Esa es la tristeza? Vivo que amé No te es la tristeza El destino nos unió, la vida nos separó El destino nos unió, la vida nos separó Mi guitarra como yo, de llorar en su final Igual que escuchar mi voz, mi nombre pronunciarás Mi guitarra como yo, de llorar en su final Igual que escuchar mi voz, mi nombre pronunciarás Con los recuerdos de ayer, mi vida transfigirá Recordando los momentos, mi vida se acapará Con los recuerdos de ayer, mi vida transfigirá Recordando tus promesas, mi vida se acapará La vida transfigirá Gracias por ver el video.